Se acerca el 8 de marzo y este año es más necesario que nunca seguir luchando por un mundo igualitario, teniendo siempre a las mujeres como motor del cambio, porque ellas han estado y están al frente de la crisis del COVID-19, como trabajadoras de la salud, organizadoras comunitarias, innovadoras, cuidadoras, lideresas más ejemplares y efectivas en la lucha contra esta pandemia y un largo etcétera. La crisis ha puesto de relieve tanto la centralidad de sus contribuciones como las cargas desproporcionadas que soportan las mujeres. Por lo tanto, este 8M es necesario reivindicar y defender los derechos de las mujeres, de todas las mujeres. Por ello, desde la Concejalía de Igualdad, bajo el lema Somos Mujeres, Somos Diversas, hemos organizado un programa muy extenso que muestra las perspectivas de las mujeres desde la diversidad, en toda su diversidad, dando voz a las protagonistas con las que seguro podremos descubrir la realidad a las que se enfrentan en su día a día y tomar conciencia de la desigualdad que nos rodea y del camino que deberíamos seguir. También destacar en nuestro programa las exposiciones que se podrán visitar para sensibilizar a través de la cultura a la ciudadanía. También actividades para llegar a la población más juvenil. Además, queremos invitar a todas aquellas personas que quieran vivir desde su hogar, este 8M, que se unan desde casa engalanando ventanas, balcones y fachadas de color violeta y con lemas por el Día Internacional de la Mujer. Para terminar, agradecer a todas las concejalías implicadas, porque creemos que la igualdad es un tema transversal y desde el Ayuntamiento hay muchas concejalías implicadas en este programa, y también a todas las organizaciones, asociaciones e instituciones que han permitido realizar este programa que podremos disfrutar durante todo el mes de marzo.